¿Qué hay perros? Hoy vamos a hablar de los eventos programados para los próximos días donde van a terminar recompensándonos por nuestra actividad. Además, hay otras noticias recientes frente a otras cosas que fueron sucediendo estos días como las recompensas por el hackeo de Mark, ítems que no funcionaban como debían y hablaremos también de ello más tarde. Vamos a terminar empezando con el evento de Halloween y su máquina de gachapon. Sería directo e incisivo. Esta máquina y todo lo que tiene que ver con ella es para ballenas. El precio aproximado que puedo acercar a cualquier persona para terminar vaciándola oscila, consecuentemente, entre 50 y 100 euros. Dependiendo de si es la primera vez que has terminado comprando en la tienda ya que vas a obtener un bonus. Bueno, gente, yo os voy a terminar enseñando aquí mis 5 tiradas timidillas que son las que vienen de regalo con el evento y lo que he sacado. Pero bueno, que lo sepáis, no esperaba tampoco mucho. Y sabed que los objetos más raros que hay aquí tienen una probabilidad del 0,16% de sacarse. Y este tanto por ciento termina aumentando exponencialmente a medida que vaciáis la máquina. Solo os comentaré como tal que J presenta esta máquina como un evento. Yo personalmente no lo considero un evento porque no lo es. Es simplemente una toma de dinero fácil por parte del usuario. Y nada más. Si queréis, pillaros el vestidito o terminar pillando el resto de cosas... ¡Para adelante! Aunque bueno, quizás con algo de suerte os podéis terminar sacando algún que otro gachapón o a lo mejor sacáis alguna cosita rarilla. Pero bueno, vais a tener que tener muchísima suerte, gente. El otro evento en curso que habrá durante estos días es el Miroria Tour. Este evento es muy parecido a uno que tuvimos ya en Iceperia en el pasado. Pero la calidad del circuito y la carrera en sí... Os puedo decir que es bastante superior. Haciendo que sea bastante más divertido participar y tratar de quedar en las primeras posiciones. Incluso os lo digo, hay distintos caminos que se pueden terminar tomando a lo largo de la carrera. Ahora, yo personalmente no he tenido la oportunidad de probar muchos. Ya que bueno, aquí había una necesidad informativa y tenía que publicar este vídeo pronto. Pero tened en cuenta que también podéis terminar utilizando el propulsor y el gancho durante el evento de la carrera. Lo cual os puede terminar ayudando muchísimo a llegar bastante antes. Eso sí, la única pega que le termino poniendo a este evento esta vez... Es que a veces el personaje se te puede terminar quedando bloqueado en algún letrero o en algún edificio en ciertas paredes. Y que eso mismo no te permita subir algunas paredes correctamente. Te terminas encontrando con algunos bugs en el ascensor. Y cosas así que ligeramente te pueden terminar frustrando alguna que otra vez. Pero ya te digo, por lo general el evento de la carrera ha mejorado bastante y para mí ha sido divertido. Si incluso vas a intentar hacer muchas veces este modo, recuerda que este modo empieza siempre a cada hora. Y durante los primeros 10 minutos vas a tener que hacer cola. Así que si te quieres ahorrar la cola, pues entra simplemente durante el último minuto. Es decir, si empieza a las 9, entra a las 9 y 9 y te vas a ahorrar hacer esos 9 minutazos anteriores. El evento de Miroria tiene esta tienda donde puedes terminar canjeando los puntos que has ganado haciendo las carreras. Si yo fuera tú, primero de todo apuntaría por quedarme los núcleos rojos y las monedas de mira. Todo lo demás que termino viendo en la tienda me parece bastante circunstancial. Incluso puede que ya tengas muchos de esos materiales y no te sean para nada necesarios. Vamos, este consejo tendría que lo tomaras en caso de que no puedas dedicarle muchísimas horas al juego. Y esto, pues, quieras barajar lo que es más interesante para ti y tal. Vamos con la otra parte de las noticias oficiales que os había mencionado al inicio del vídeo. Para empezar, tenemos aquí un hilo oficial referente a la gente que perdió parte de su inventario. Sí, sí, gente. El exploit que permitía vaciar el inventario de algunos jugadores. También conocido como el día de Mark. En esta noticia se detallan las recompensas que van a darles a los afectados. Yo no sé si estas serán las recompensas definitivas, porque puede ser que para algunos tarden más y otros menos. Pero al menos ya tenemos una cifra exacta. Y si por otro lado incluso termina viendo a alguien de la comunidad que haya sido afectado, pues, oye, coméntame en la caja de comentarios qué tal te ha terminado yendo el proceso con soporte. Y si te han recuperado los objetos muy pronto o han tardado mucho o aún no los han recuperado. Dicho esto, ya nos vamos con la última noticia, porque tampoco no le vamos a dar muchas vueltas ya a lo de Mark. Ya estuvimos haciendo muchísimos memes y otros muchos vídeos, que si queréis pues los podéis terminar viendo, que en mi canal están ahí disponibles. Vamos con la última noticia, que al parecer hay algunos de los nuevos objetos que se venden en Vera y que también se pueden terminar consiguiendo las máquinas. Vale, unos los venden y otros directamente se consigan en las máquinas y al parecer algunos de ellos no estaban funcionando correctamente. Haciendo así que los beneficios que daban, yo que sé, por un lado, haciendo por un lado que a lo mejor algunos objetos que te daban ataque, que te daban daño, resistencias o te daban vida, pues no funcionaban adecuadamente cuando a lo mejor te hacías la torre fantasmal. Esto, para las personas que fueran afectadas, al parecer también han terminado dando una serie de recompensas. Y hasta aquí, lo que ha terminado pasando referente a las noticias de estos días, gente. Este vídeo no ha sido muy largo, pero espero que os haya terminado sirviendo para poneros un poquito al día. Y ya solo os digo, próximamente habrá más vídeos interesantes que tratan acerca de mecánicas del juego y otras muchas cosas. Ya tengo medio preparado un vídeo que tiene que ver con el tema de la publicidad y de cómo se termina ejerciendo la publicidad. Es algo más bien un debate, una crítica bastante sana, porque además vamos a tener un evento estos próximos días que también tiene que ver con streamers muy grandes. Y bueno, el caso es que si me da tiempo voy a terminar subiendo eso que tiene que ver con debatir acerca de cómo se toma la publicidad de los videojuegos. Y me va a interesar mucho saber vuestra opinión, así que nos vamos viendo en otros vídeos, perros. Hasta pronto.